No, no, no. Vale, a la agencia. Gracias a mí. Amigo, no a mí. ¿Para qué quieres? A mí me gusta YouTube. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Español? ¿Por qué te digo? Sí, exacto. 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 Español. 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 ¡Aquí está el mago de la bomba! ¡Ahí está el mago! ¡Ahí está el mago de la bomba! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Faxza! ¡Faxza! ¡Killza! ¡Vote aquí! ¡Mirad! ¡Amo! ¡Tarjeta! ¡Dame la tarjeta! ¡Que si no te pillan la cámara! ¡Baja! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dame la tarjeta! ¡No quiero que lo maten! ¡Kill ze! ¡You help me! ¡You help me! ¡Pas op! ¡Pas op! ¡Je wordt gekillt! ¡Pas op! ¡Pas op! ¡Ey es net weg! ¡Ey es weg! ¡Ah! 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 ¡I come y hago help me zo! ¡I come y hago help me zo! ¡Kill! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Que hay un robot! ¡Aquí hay un robot! ¡Un robot! ¡Correr! ¡Está aquí! ¡Enfrente odia! ¡Enfrente! 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 ¡Enfrente venga! ¡Gurame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pues en favor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Abrir la caja! ¡Abrir la caja! ¡Abrir la caja! ¡Abrir la caja! Ubre la saga! ¡ Anynes e como que ni se hagan! ¿Dónde? ¿Eh? ¡Ooo! ¡Soran que te! ¡Ooo! ¡Mira! ¡Era tía! ¡Era tía! ¡Mira! ¡No! ¡Era tía! ¡Era tía! ¡Tía! ¡Yo! ¡Passe op! ¡Passe op igu! ¡Mensen da! ¡Nos somos fraudes! ¡Somos fraudes amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tengo! ¡Ya no! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, this! ¡No, no, no, no! ¡Lejame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Espérate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Catorce de vida! ¡Corre, venga ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Nada! ¡En el puente, en el puente! ¿A dónde? ¡Ay! ¡Me lo estoy! ¡KILL HIM! ¡Vamos, vamos y vamos y vamos! ¡Vamos y vamos! ¡KILL HIM! ¡Vamos a ver! ¡Verdad! ¡Ga bau, ga bau, ga bau, ga bau! ¡Kill em! ¡Kill de gasta! ¡Passo, ¡Kill em! ¡Kill em now! ¡Passo, no! ¡Kill em! ¡No tos, no! ¡Kiss! ¡Kiss! ¡Da or da? ¡Pik ga da! ¡Let! ¡Go! 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 ¡Da ga bau! ¡Vamos a un nuevo juego de Fortnite! ¡Vamos! ¡Oh, un leque! ¡All's the best, ¿eh? ¡Are you ready? ¡Vamos a un nuevo juego! 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 ¡Vamos a un nuevo juego... ¡i looot iemand! ¡Pas op! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kill him! You kill me! You kill me! You kill me, you kill me! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo, yo lo he matado, ¿há? Me maté a él. Gracias por ver el video. 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 Kijk hoe dat deze gei er vanaf brengt. Tjonge jonge. Kill him! Hey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 med kit me me gozo jonge 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 oh wie gaat winnen is deze de beste fortnighter of niet zo hij landt er ook even pas op he ja is goed zo kill hem gelijk killen is er nog 1 oh nog 2 ja fout ja de heren moeten weten oh niet zo hoog bouwen niet zo hoog bouwen oh dit was echt meer dan 5 ja kill hem dan moet je nog heen dan moet je nog heen bouw je hem bouw je hem bouw je hem neem geen risico rustig gaan neem geen risico ga anders maar weg ofzo oh ja ga maar gewoon weg laat hem me dood gaan in de cirkel ja gewoon weggaan ja kijk oh hij begint al te schieten maar nou heb je kans schiet hem oh hij pakt de helikopter ja bedankt dat geluid nog in een keer weg dan wat ja 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 ¡Ahhh! ¡Claura! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nou nog een! ¡Geloof ik! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ever permanentidio, perdón! ¡Lupy nada, un peyadiz. ¡Vanfaam! Está muy rápido a estos traje Sahaja. ¡Oh,EDo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hey, wacht een. Goed zo, jongens. Dank je wel. Goed zo. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llama. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.